Hola, Hijo de la Madre de Dios. ¡Qué alegría nuevamente encontrarnos en esta segunda edición de esta noche de oración que tuvimos la gran dicha de tener al Padre Fernando con nosotros. En esta segunda edición escucharemos más del Padre Fernando. Ese encuentro con Lino, cómo se va profundizando, cómo humanamente no le impacta como uno pretendería. Sin embargo, Dios lo vuelve a llevar hacia Lino. Y es impresionante cómo pasa a conocer más a fondo al Padre Jorge Alberto. Tiene esa experiencia con las primeras 100 actas y cómo en esos pequeños encuentros fugaces con Lino es Dios quien le hace ver que Él le seguirá hablando en todas esas inquietudes en que Él vivía a través de Linito. Es impresionante cómo Lino pasa a ser ese guía espiritual sin realmente serlo. Ese papá sin realmente forzarlo. Sencillamente de esa manera natural y pedagógica de Linito, como el Padre Fernando nos lo va a contar. Es una noche hermosísima, de mucha profundidad, de mucha vivencia espiritual, de ese caminar en Dios, que a uno le roba el corazón, que a uno le roba el aliento. Esta noche escucharemos de la palabra del Padre Fernando estas experiencias. Disfrútalo. Por lo pronto, sigo con mi cafecito. Dios los bendiga. Padre, y entonces cuando usted, acelerando un poco el ambiente, ya entra en esta experiencia de la Inmaculada y siendo una revelación prácticamente, así como lo son las actas, ¿no? Que en el acta habla de la Inmaculada. Me imagino que ya el acompañamiento de Lino fue de una manera más paternal, podría decir. ¿Cómo fue ese acercamiento ya a ese nivel? Bueno, realmente, mira, yo pienso que es importante dejarlo un poquito consignado, porque, pues, para tener una secuencia histórica, esa noche yo hasta el momento estaba negado a, porque todo encaja, ¿no? Yo estaba negado al sacerdocio, no lo quería, no lo aceptaba, no quería, pero le estaba aclamando a Dios que me dijera qué quería de mí, qué quieres de mí. O sea, yo le estaba pidiendo a Dios que me mostrara. Y de alguna manera yo había contagiado a muchos de los jóvenes y vivíamos un ambiente de contagio, de buscar ese qué quiere Dios de nosotros, porque, pues, era la época decisiva, ¿no? Épocas de decisiones. En ese contexto, esa noche que Lino se va para, de 1990, que se va para Bogotá, no sé si puede encontrar el acta de esa época, que debe haber otra por ahí coincidente. Yo recuerdo que, estando con Miriam Morales en su casa, yo vi una experiencia personal que comenzó a marcarme muchísimo. Se las voy a contar, porque tal vez es de esas cosas que son sorpresivas en la vida de uno. Yo estaba sentado con... ¿En qué dicha pobre fue, perdón? Eso fue en la época de la inauguración de ese Mundial, que yo creo que fue como julio o algo así, no recuerdo bien. No, no, quizá de la fecha exacta. No, el mes no. Tendría que entrar usted a buscar por ahí cuándo fue, qué empezó ese Mundial de 1990. La inauguración, porque ese día era el de la inauguración. Ah, ok. Entonces, yo recuerdo que ese... Estando hablando con Miriam y haciendo remembranza de todo lo que pasó ese día en Betel, yo, como a las 2, 3 de la mañana siento, en la charla que estoy con ella, ella hasta tenía sus cuadros de su casa, esos cuadros que pone todo el mundo en la sala. Pero yo comencé a sentir que alguien me miraba. Y yo no soy de esas cosas. A mí no me gustan ese tipo de cosas. Pero me llamó la atención. Yo tenía la sensación de que alguien me miraba. ¿Quién me está mirando? ¿Quién me mira? Y en un momento determinado, entre los fondos, esos contrastes que a veces ve uno en las nubes, o que ve en ciertas pinturas abstractas, yo comencé a ver los fondos claros y los fondos oscuros del cuadro que tenía enfrente. Y cuando yo comienzo a ver los fondos claros y oscuros, comienzo a ver que emerge un rostro. Y cuando menos me lo doy cuenta, es el rostro de Jesús. Jesús, en ese cuadro, y era un cuadro de flores. Entonces a mí eso me impacta muchísimo. Le pregunto a Miriam, ¿Ese cuadro usted cuánto hace que lo tiene? Me dice, no, mi hijo, eso es viejo. Y le digo, ¿Y usted qué ve ahí? Me dice, pues, las flores. Yo le digo, no, 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 mírelo bien. Y ella se pone a mirarlo, y en un momento determinado, mira lo que yo estoy mirando. Yo le digo, debe ser que estamos embriagados. Son unas, dos, tres, embriagados en el espíritu. Y llega la hija de una fiesta, y le decimos, preguntémosle a Adrianita, que ella, pues, viene de una fiesta. Y usted queda ahí. La muchacha se para, mire y dice, ay, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué le hizo usted al cuadro? Y le dice la mamá, ¿por qué mi hija? Y dice, porque ahí está el rostro del señor. Bueno, a mí eso me sorprende más todavía, porque yo me digo, qué raro, qué extraño eso. Yo salgo de esa casa, y los días sucesivos, comienzo a tener una experiencia que me dice, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Pero era una cosa que venía, 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 busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y yo comencé a, como a visualizar cosas que antes no veía. Y me pasó en la casa de otra amiga exactamente una segunda vez, y lo mismo, pero ya con un asiento, en el que vuelve y aparece el rostro del señor. Y yo digo, yo estoy loco, me está pasando algo raro, algo extraño, algo rarísimo. Y eso me sorprende más todavía, y luego un día, con un sacerdote amigo, estábamos comiendo, nos fuimos a mi casa, nos sentamos a chalar, y yo me puse a ver el cuadro de la Guadalupana. Usted lo puso ahora, el que usted puso ahora. Me puse a ver ese cuadro de la Santísima Virgen María de Guadalupe, y yo mirándola, mirándola, mirándola. Llegó un momento en que sentí que alguien me miraba, otra vez, tercera vez. Yo decía, pero esto qué puede ser, y en ese momento yo veo y aparece el rostro de Jesús en el cuadro de la Guadalupana. Para mí fue una sorpresa impresionante. Fue algo sobrenatural. Es algo que ni siquiera el Pepe Alonso, Pepe Alonso, que es uno de los grandes expertos aquí en Miami, del cuadro Guadalupano, lo había visto. Nunca. Yo recuerdo una entrevista que le hice a Pepe Alonso cuando trabajaba para la televisión en Colombia y vine exclusivamente a Estados Unidos a hacerle la entrevista a él. Y Pepe Alonso le dijo yo a Pepe, venga, le cuento esta historia. Y le digo, ¿Usted qué ve aquí? Pepe no lo había visto. Y Pepe, cuando ya le cuento mi historia y le cuento todo, Pepe lo ve. Y me dice, en la vida, nunca había visto eso. Nunca lo había visto, padre. Pero, es una experiencia simpática. Yo veo el rostro de Jesús, eso me marca. Busca mi rostro, tu rostro te busca. No me escondas tu rostro. Eso queda así. Y más o menos viene la parte del testimonio mío en que yo voy a la casa de Lino un día, un 15 de agosto, todavía no estaba yo en la crisis fuerte de una respuesta de Dios. Voy a la casa de Lino un día en Bogotá que me invitan. Y cuando termina la celebración que tenían ahí de la fiesta, creo que era una fiesta de la Virgen, yo voy saliendo y cuando voy saliendo me dice Lino Sevillano, ya se va. Y le digo yo, sí, ya me voy. Y me dice, ah, bueno, que el Señor le muestre su rostro. Entonces yo me quedo paralizado, yo me quedo impactado y yo digo, ¿y usted por qué me dice eso? Y él se voltea, se ríe y se va. Yo quedo peor. Yo salgo de allí y le digo, ¿qué hay entre tú y este hombre? O sea, le digo a Dios, ¿qué es? ¿Qué me estás diciendo? Y sin embargo, yo no entendía que Dios me estaba vinculando de una manera especial a este testigo de su amor, a este testigo de su presencia que era Lino Sevillano. Y de ahí en adelante viene un desencadenamiento de una crisis mía en la que ya comienzo a pedirle a Dios que me hable y el Señor me dice en mi corazón que conozca la espiritualidad, que la conozca, que yo no la conozco, que la conozca. Entonces, le digo al padre Jorge Alberto en una visita que le hago en Puente Piedra y le digo, oiga, ¿cómo hago para conocer la espiritualidad? Yo quiero conocerte. ¿Qué hago? Y me saca un mamotreto de libro así de este tamaño y me dice, vea, léase esto. Y le digo, ¿y qué es eso? Y me dice, esas son las 100 primeras actas. En esa época no había manuales, sí había manuales, pero no había actas como las están hoy día, sino que había unas transcripciones escritas y era un libro así. Y entonces, yo me llevo esto y comienzo a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, y me impresiona esto, me pega una confrontada impresionante, yo lo leo y claro, esto comienza de alguna manera a integrarse en mi vida. Y yo siento que Dios me dice en mi corazón porque Dios nos habla a todos. Que no lo queramos escuchar eso es otra cosa. Habla con Lino. Si quieres algo conmigo, habla con Lino. Porque aunque tú lo veas así, simple, es así. yo me voy a manifestar en él y a través de él. A mí honradamente nunca me ha gustado buscar personajes. Ni andar en seguimiento buscando signos, señales, que me digan cosas porque eso nunca me ha gustado en la vida. Sin embargo, obviamente, este hombre es un testigo y yo digo, bueno, llamo a Lino y le digo, mire, el Señor me puso en el corazón que debo hablar con usted y me dice, pues venga. Yo voy a su casa y todo el camino voy negándome a que el Señor me muestre algo en relación con el sacerdocio. Cuando ya llego a su casa y Lino está acostado y está enfermo, entonces a mí todas las prevenciones que llevaba se me van al piso. Él está enfermo y nos sentamos a hablar de su salud, no de otra cosa. charlando un poquito, eso es el 15 de agosto de 1990, 15 no, miento, como 13 de agosto de 1990, yo me pongo a charlar con él y le cuento mi drama y Lino me escucha y me dice, yo le digo, no sé qué hacer con mi vida y no, ¿por qué no me ayuda a orar? Ayúdeme a orar, yo vine aquí a... Entonces, Lino me dice y Fernando, ¿por qué no es un buen abogado? ¿Por qué no...? Mire, hace falta abogados. Lino era abogado penalista y muy bueno, excelente. Dice, hacen falta abogados, abogados dignos, abogados correctos, abogados llenos de Dios que transformen y rescaten la profesión. Sea abogado. Yo lo escucho, mi papá es abogado, mi hermano es abogado, soy de una familia abogado, mis primos, mis tíos, cantidades de abogados y políticos y todo eso. Yo lo escucho y digo, yo estaba estudiando Derecho en ese momento y pienso, Lino se duerme y me dice, vea, leas este acta que acaba de llegar. era el acta del 11 de agosto. Yo creo que yo fui el 12 o el 13 por ahí de agosto. Leo y es muy bella, muy bonita, pero pues no estaba la respuesta para mí ahí. Entonces, él se despierta y me dice, mire, Fernando, usted no me vino a buscar a mí, usted vino a buscar al Señor. yo le voy a prestar mi oratorio donde recibí la primera acta y me subió y me sentó ahí en su lugar, me contó, me arregló un lugar, me dijo, aquí fue, me contó su historia, cómo le pasó. Sentí y me dijo, hable, hable. Yo pasé una noche oscura como la suya y yo hablé con el Señor y Él me respondió, háblele, háblele. Él me lanzó a que le hablara a Dios y me dijo, cuéntele todo, todo, no se pare de aquí hasta que le haya respondido porque lo único que yo le prometo a usted es que Él le va a responder hoy. Hable con Él. Y entonces yo dije, pues si tengo que pararme aquí al otro día, al otro día, pero aquí me quedo hasta que me responda. Yo no me voy de aquí hasta que me responda. Y así fue, me quedé ahí, me puse a orar, Lino, por su cuenta, en un ratito subió, me trajo una velita que había traído de Belén y me dijo, vea, esta la puse allá en la gruta donde su niño de luz, préndala cuando le va a aprender a pedir algo al Señor. Yo quiero contarles todo esto es para que ustedes vean la pedagogía tan bonita de este hombre que no pretendió influenciar en mí de una manera proselitista ni nada de eso, sí, forzada, sino un hombre muy respetuoso como del paso de Dios por la vida de uno. Y entonces él sube con la velita y me dice, préndala, yo la prendo y me pongo a orar un rato con ella pero al rato la pago porque digo, no, porque él me dijo, úsela cuando tenga momentos duros de la vida. Yo dije, no, la pago porque momentos duros van a ser muchos y todavía contermo el cabito. y entonces él se toma unos libros que estaban allí como al azar por decir algo, una montaña de libros tenía, toma dos y me dice, venga, le pongo esto aquí y de pronto le sirve y salió y se fue. Cuando le respondan me llama y él de mí se acostó. Yo había llegado por ahí a las 3 de la tarde y ya eran como las, eran por ahí como las 5, 4 y media, 5 cuando eso pasó. Yo me quedo ahí hablando con Jesús cara a cara, él y yo. Le cuento toda la historia de mi vida y le digo como, como, como es, como a una persona real porque lo es. Le cuento toda la historia de mi vida y le digo, estoy confundido y no sé qué hacer con mi vida. ¿Qué quiere de mí? Yo le digo, no se me va a aparecer porque me da un infarto, pero hábleme, de alguna manera hábleme, dígame algo. Yo le digo, lo único que hay aquí es esto que me puso Lino, yo voy a tomar un libro de eso y lo bendigo. Hábleme. Bendito sea Dios, Lino tenía puros libros religiosos y no tenía recetarios. Y me vuelvo chef. Y entonces, tomo el libro ese que estaba ahí, oro, y le digo, Señor, hábleme, pero hábleme fuerte porque yo soy muy sordo. Bendigo el libro y le digo ahora, no creo en la casualidad, creo en la providencia. Y usted es un Dios providente y yo invoco su providencia. Hábleme. Abro el libro, se me va en dos partes, los dedos de eso que se le va en dos hojas y digo, no, una nomás porque es una y después el otro, no, una. Me quedo ahí y cuando lo abro, le dice, yo te he elegido sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. En ese momento yo quedo pasmado porque era lo que menos yo quería escuchar. El librito era una fracción, era el libro de los hebreos fraccionado, seccionado, no en el Nuevo Testamento sino solo el librito de la carta a los hebreos. A mí eso me impacta demasiado. Yo me quedo ahí muy golpeado. Me golpeo y lo miro al Señor y le digo, la amarraste, ¿por qué me dices eso? Yo no quiero ser cura. Y eso me impacta, me revuelca. Me quedo ahí un buen rato y al rato bajo donde el niño y le digo, venga que ya me respondieron. Él me dice, ya. Yo sí, ya. Se sube conmigo. Yo le cuento todo lo que ha pasado. Le cuento todo lo que viví en ese momento de oración. Y le digo, mire, y esto fue lo que me dijo. Él soltó la risa y se reía de mí. Fue el primero que se burló de mí en ese sentido. Se reía de mí y me dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo le dije, no, yo no sé qué hacer, yo no quería, yo no quiero ser cura, yo no he querido ser cura, pero él me dice que me quiere cura y nos pusimos a charlar, a charlar de una manera coloquial sobre eso y me dijo, pues yo hasta conozco un obispo. Yo soy amigo de Monseñor Gregorio Garavito y por qué no lo, de pronto hasta lo llamo y le cuento, de pronto, no sé. Y yo estaba tan conmocionado, tan, que yo decía, yo no entiendo esto, yo no entiendo esto. Sin embargo, después de que charlamos y nos reímos y todo esto un rato, yo me dijo, yo ya me voy a ir y yo le digo, bueno, Lino, usted es un hombre de Dios, regáleme una bendición, como hombre de Dios que es, como un papá, se la da unir. Y en ese momento yo me arrodillo y él ora por mí y ora sobre mí. dice muchas cosas que realmente no recuerdo, pero me dijo una cosa que a mí me impresionó, porque me dijo, y lo llamarán Fernando de la Inmaculada, y en esa época no existía ni la comunidad, ni existía nada. Y dice, de la Inmaculada. Curioso. Yo me voy muy impactado de ahí, me monto en un bus y en el bus vivo la experiencia que vivo en la que el Señor me confirma que efectivamente me quiere sacerdote, que es la historia que cuento en mi testimonio. No sé si quiere que la cuente aquí, leíto, pero es la que define finalmente que yo soy un sacerdote. Básicamente en la que el Señor me habla y se la voy a contar para que no quede mucha la historia. En ese bus, el Señor... Sí. Solamente para ponerle un temtempie hermosísimo antes de que empiece, porque sí me interesa definitivamente. Claro. Solamente para poner un contexto cruzado con las actas, el linito le da el acta 607. Debe ser. No sé. 607. No, lo digo porque lo acabo de averiguar. Claro. Y luego, esa se dio el 11 de agosto. Usted estuvo un 13, me dice, la siguiente acta que se dio fue la 608. El 15 de agosto. La 608 se dio el 15 de agosto. Y en el margen del acta dice, llama a Fernando Juan Antonio, porque si continúa con la misma sed que me busca, no será raro que sea y viva como mi apóstol amado y como Antonio el franciscano, tu patrono. bendícele. Dile que se aferre a la inmaculada y que confíe en mí. Yo le basto. Amén. Y eso confirma, padre, que definitivamente nos tiene que contar esa historia. Así que, adelante, mi padre. Sí, yo me monto en el bus muy congestionado y le digo, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Si yo estaba esperando otra cosa. ¿Por qué? Yo no quiero ser cura. Y entonces él me dice, ¿no estás feliz? Ahí en el bus lleno de gente, imagínese, un aguago, un bus, un camión de esto, lleno de gente, lleno de gente. No estás feliz. Y yo digo, ¿pero de qué? ¿De qué voy a estar feliz? Me dice, ¿no te alegra? Y yo digo, ¿pero por qué? ¿De qué no alegra? Me dice, no te haces feliz. Que a pesar de todo lo que ha sido, y es como si me hubiera pasado la historia de mi vida, como si hubiera visto las escenas de mi vida a pesar de todo lo que has hecho, de todos tus errores, de todos tus desaciertos. Un día, en tus propias manos y en tus propios labios, a través de tus palabras, un pedazo de pan y un poco de vino se conviertan en mi cuerpo y en mi sangre, ¿no te haces feliz? ¿No te alegra? Y yo me quedo impactado por eso que acabo de escuchar que no era yo, era Él en mi corazón hablándome. Y yo le digo, sí, sí, sí me haces feliz. Y me dice, ¿y no te hace feliz que un día a través de ti y a pesar de tu miseria, por tus palabras, yo, reciba muchas almas destrozadas, heridas, maltratadas, despreciadas y las reciba y en mi nombre y por mi misericordia les perdone los pecados y les queden perdonados para siempre? no te haces feliz. No te hace feliz. Y yo, yo me quedo conmovido y me dice, y digo en mi corazón, sí, me alegra, claro que sí, me alegra. y me dice, y no te alegra que un día no seas tú, sino yo, quien por tus propias palabras y tus propias acciones sea quien hable a los hombres y no tú y ellos me escuchen y se salgan, no te alegra, no te hace feliz. Y yo le digo en mi corazón, sí, sí, me hace. Y fue una cosa impresionante, fue como si me hubieran quitado un peso de encima, fue como si me hubieran corrido un velo, como si una nube se hubiera ido como si hubiera en un bus, imagínense, yo comencé a sentir una alegría que no es de este mundo, una alegría que era como la conformidad, yo lo he entendido así, del encuentro de mi voluntad y de la voluntad de Dios, yo estaba en resistencia y en ese momento como que nos encontramos los dos, y es como cuando tal vez, no sé, como cuando alguien te pide matrimonio y yo pienso que será la dicha de una mujer cuando le pide matrimonio y ella como que tiene que definir toda su vida y tiene que decir sí en ese momento, yo en ese momento sabía que tenía que decir sí y en ese momento yo digo sí, soy cura, soy cura, claro, soy cura, tenía mi rosario metido, mi cruz metida por debajo de la camisa escondida como la sabemos meter, me la saco y digo soy cura y miro la cruz, la beso y digo soy cura, soy cura, y volteo y miro a todo el mundo y digo ¿será que la gente se da cuenta que soy cura? ¿será que se da cuenta que soy cura? y voy todo el bus emocionadísimo, feliz, llego a la casa donde me estaba quedando con un familiar y comienzo a contarle toda la historia y esa persona me decía cada vez que le contaba y qué fue lo que me pasó y volví y le contaba y no entendía y decía no me entiende venga le cuento y no entendía ella no entendía lo que acababa de pasar eso transformó mi vida al otro día me llama Lino o dos días no sé, dos, tres días me llama Lino yo ya me iba a ir de Bogotá y me dice venga que le tengo un mensaje una palabra entonces yo me voy y me hace leer eso que tú acabas de leer y ahí fue donde cuadramos yo le dije no pues definitivamente vamos donde oíste amigo suyo y es ahí cuando cuadramos el viaje a Villa Vicencio para ir a hablar con Monseñor Gregorio Garavito Jiménez obispo de Villa Vicencio en aquella época y vamos con el padre Jorge Alberto con el hoy sacerdote el padre a ver me tiene que acordar ya imagínese los años ya me viene tan fácil para eso es esto padre para acordarse para acordarnos bueno después apenas retome el nombre él es hoy sacerdote del arquidiocesis de Villa Vicencio él es de Manizales familiar de los miembros de la espiritualidad en Manizales y un nombre maravillosamente entregado a Dios y vamos Monseñor Gregorio nos recibe eso es póngale usted esto fue en agosto nosotros fuimos en septiembre yo regresé a Bogotá después de un viaje y en septiembre fuimos con Miriam Morales con otra otra persona que no recuerdo el nombre y viajamos a visitar precisamente a a Monseñor Gregorio y Monseñor Gregorio me iba a meter en el seminario en el seminario me dijo se va para el seminario estudia en el seminario mayor que era una buena alternativa desde la perspectiva pero que iba tal vez fuera de una sueño que existía en los jóvenes de Cali contándome yo también de vivir en comunidad esta experiencia de la espiritualidad esto era un movimiento fuertísimo yo era uno de esos que estaba metido en ese movimiento y que pues eso fue cogiendo forma de una manera cada vez más fuerte y obviamente ya definiéndose mi realidad vocacional yo ya regresaba a Cali pero mire como Lino fue una persona que nunca influyó en mi vida de esa manera sino que la decisión fue entre Dios y yo yo fui o sea yo estaba en una clara resistencia eso para mostrarles que realmente él trataba a lo máximo de no firmar las obras de Dios de no hacer el papel de 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 verdaderamente de forzar las cosas de Dios sino que al contrario un hombre muy respetuoso tan respetuoso que solamente respondía cuando se le preguntaba pero no era de las personas que andaba buscándote para decirte cosas o para absolutamente nada y al contrario era una persona que hacía notar siempre era el seguimiento del Señor lo que el Señor dice lo que el Señor dice no lo que Lino dice no lo que Lino quiere sino es el Señor o sea notarle esa forma pedagógica me llegó a mí claramente a comprender con los años que Lino fue la persona que Dios eligió cuando yo le pedí que me diera un guía espiritual un hombre que lo amara a Dios con todo su ser y que a pesar de su debilidad de su torpeza de lo que fuera todos los días luchara por él y que me enseñara a amarlo y este hombre creo que ha sido en mi historia de mi vida el mejor estandarte y la mejor muestra de un amante de Jesucristo nuestro Señor créame Lino podríamos llamarlo de alguna manera podríamos llamarlo una especie de instrumento de formación en la fe cristiana un verdadero formador en el espíritu en el caminar hacia Dios en la pedagogía de la relación con Dios y créame que esto no lo digo por ninguna efectividad ni por nada porque claramente uno ya ya decanta demasiadas cosas pero es importante mostrar con claridad lo que no se puede negar esa evidencia de cómo cuando dejamos que Dios actúa en nuestra vida nos volvemos instrumentos de él y Dios actúa a través de todo lo que se dejan guiar por él así que mira leíto hasta ahí va más o menos no sé si respondo a tu pregunta porque de ahí en adelante Lino nunca dijo formen la comunidad nunca dijo mire su primer momento fue caminé vamos donde el obispo a ver qué y él salió feliz de esa reunión con el obispo y me dijo entonces se va para el seminario porque él no sabía ni entendía qué iba a pasar simplemente era eso es de Dios o sea es que Lino en ningún momento sin embargo obviamente la enseñanza de Lino era siempre dejes guiar por Dios 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 lo va a guiar o sea no se preocupe suéltese que él ya tiene todo resuelto usted lo único que tiene que hacer es dejar que Dios actúe dejar que Dios lo guíe dejar que Dios sobre y en esto era un maestro entonces él no forzó absolutamente nada ni el tiempo ni el momento ni nada fueron decisiones absolutamente mías y de nadie más yo fui el que decidí en un momento determinado decirle al padre Jorge Alberto mire yo me quiero ir a vivir entonces con usted el padre Jorge Alberto me dijo no pero no conmigo no porque no los obispos de pronto no entienden esto esto se vuelve un problema que no vaya habla con el padre Diego Jaramillo y dígale que lo tenga allá y usted viene los fines de semana yo a mí no me cuajó eso pero yo dije bueno de pronto por así de comienzo y me fui a hablar con el padre Diego Jaramillo y le conté toda la historia y Diego muy delicadamente me dice mira Fernando yo creo dile a Jorge Alberto que no tenga miedo si lo que Dios quiere es que nazca algo fruto de esa espiritualidad del hino a quien el padre Diego Jaramillo conocía muy bien dile que no tenga miedo que arranque que arranque que se suelten que vaya y hable con el obispo que importa vaya y hable con el obispo así es como yo le digo al padre Jorge el padre Jorge me dice bueno vaya y hable con el obispo yo voy y hablo con el obispo y le cuento la historia y le digo y mire hay más jóvenes que quieren vivir esto el obispo me escucha y me dice dígale a Jorge Alberto que arranquen que yo los apoyo y cuando lleguen los otros me los trae eso fue yo llegué a vivir con Jorge Alberto el 20 de noviembre de 1990 luego de eso ya me quedé viviendo con él y comenzamos a vivir una vida como yo había sido franciscano y él también dijimos pues hagamos un horario hagamos todo y comencemos a vivirlo ya porque hay que vivir vivámoslo y comenzamos con todo el obispo era Monseñor Gabriel Romero Franco Monseñor Gabriel Romero Franco sí y era el obispo de dioses y de facatativa y es curioso porque ya después de eso en diciembre yo me voy a Cali y le cuento a los muchachos ya arrancó arrancó esto ya hace y claro eso formó el alboroto los jóvenes ya comenzaron a definirse de tal manera que para hicimos incluso un viaje a mi antigua comunidad de franciscanos como para iniciar la experiencia nos fuimos un gran grupo de Cali y al regresar aproximadamente el 12 de enero de 1991 llegó el grupo ya de jóvenes conformado por siete uno de ellos venía de Panamá llegó después pero pues ya el sobrino del padre Teófilo de Panamá muchos lo conocen al padre Teófilo y Horacio Barahona él fue el que vino a compartir con nosotros pero veníamos de Cali un grupo de siete y de ahí en adelante cuando comenzamos a convivir en Puente Piedra nosotros regularmente vivíamos en Puente Piedra pero eventualmente nos pasaba que nos íbamos para Marilandia y eventualmente Lino iba y compartía con nosotros yo tuve una experiencia muy bella con Lino ese 7 de diciembre de 1990 Lino me dice ¿por qué no se sube para Marilandia? yo lo comienzo me comentó el padre Jorge y me dice pues váyase váyase porque es una experiencia importante era la primera vez de fondo que yo iba a estar con Lino a solas con él y nos fuimos con Catherine Jacob la rusa e Inés de García y nos fuimos para Marilandia eso fue el 7 de diciembre estando allá estuvimos todo el día orando caminando por toda Marilandia lo que había los lugares él dando pues como esos momentos de enseñanza porque Lino era una persona que tenía en su ser el permanentemente ir llevando hacia Dios o sea ayudándole a uno a descubrir a Dios oiga realmente un verdadero como se le puede llamar a esas personas que lo llevan a uno a escrutar a escrutar a escrutar a escrutar y como descubra pero descubre usted y esas personas que dicen mire pero se hace un lado para que usted mire no que que le forza la cosa sino que le dice vea mire el detalle escrute vaya más allá un detalle impresionante y entonces él se le había pasado el día nos fuimos a acostar y como a eso de las 12 de la noche 10, 12, 11, 12 de la noche yo ya estaba acostado en una choza es una cabaña de 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 plástico Lino me llama y me dice Fernando venga venga que la luna está muy bella entonces yo me voy me levanto y me salgo un frío tremendo Marilandia es un páramo 2.800 metros entonces yo me salgo de la de la de la chocita y me dice camine vea la luna y nos vamos a ver la luna y efectivamente era una noche espectacular hermosísima bellísima y curiosamente me dice caminemos un poquito más porque Lino era de ese tipo de personas ese tipo de hombres que te lleva en el camino y se caminemos un poquito más de esos hombres sabios que ya tal vez la sabiduría de los años de la edad caminen vamos caminando cuando vamos caminando dice desde aquí se ve mejor estábamos viendo nosotros estábamos viendo comenzamos a ver en el horizonte estaba la luna y comienza a aparecer en el horizonte una cantidad de luces 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 y me dice mire que raro nos vamos y me dice ¿por qué no caminamos más a ver qué es eso? nos vamos a caminar y me dice de pronto es hasta la guerrilla uno de los fenómenos colombianos también nos vamos a ver pues salgámosle al encuentro si es la guerrilla pues vamos a recibir él tenía esas notas simpáticas de bueno estamos con Dios qué puede pasar vamos a ver qué quiere Dios nos vamos hacia un alto un alto después de bajar a la fuente de Fátima de Lourdes subimos la montaña en Marilandia los que conocen subimos la montaña y nos paramos donde está la entrada de la casa o la tierra que tiene Jairo Isadora ahí detrás ahí nos paramos y comenzamos a ver que las luces comienzan a ser cantidades cantidades de luces y en un momento determinado nos quedamos ahí contemplando y comienza a aparecer gente 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 cantidades de gente con velas en las manos era una peregrinación que traía una monja desde Villavicencio traía como seis buses imagínense ustedes era una peregrinación impresionante y los traía para Marilandia me llamó mucho la atención un detalle para que ustedes noten quien era Lino un hombre que nunca buscaba aparecer ni nada que la monja le dice venimos dice a todos nos dice venimos para Marilandia porque venimos a hacerle el homenaje a la Virgen y queremos estar en Marilandia y me encantaría dice la monja encontrarme con Don Lino Sevillano ustedes saben si Don Lino Sevillano está ahí le pregunta a Lino Lino voltea y la mira y le dice si por ahí anda y entonces a mi me llama la atención porque el no dice yo soy sino que le dice por ahí anda y me parece muy simpático pero me edifica mucho porque Lino desaparece el no quiere ser notado y menos por una multitud el quiere desaparecer y le dice ya que viene dice hacerle homenaje a la Virgen y dice eso es muy bonito eso está muy bien que bueno que bueno pues vamos cuando vamos caminando unas personas que venían atrás nos alcanzan y alguien conocía a Lino y le dice Lino Lino espérenos entonces la monja se detiene y le dice usted es Lino y le dice eso dicen porque él contestaba la monja se estremece en admiración y ya de ahí en adelante es otro paseo se la lleva y esa noche fue muy bonito duramos casi toda la madrugada la velada acompañando a esta gente a descubrir a Dios a ese encuentro tan bonito fue mi primera noche de velas esa noche el 7 de diciembre víspera de la inmaculada concepción esa fue mi primera noche en marinaria impresionante padre como el señor lo lleva a tener esa relación tan bella con Lino yo lo he escuchado decir Lino el guía espiritual si y justo de la manera de sin empujar sencillamente invitándolo invitándolo a entrar más en esa contemplación a profundizar a creerle al señor y venga camine vamos con el obispo y luego es increíble como él pasa de un obispo que él conoce que es Monseñor Gregorio Garavito a Monseñor Romero ¿no? este o sea de repente yo creí que con Monseñor Gregorio iba a continuar la cosa y sin embargo Monseñor Gregorio en ese momento tuvo esa pincelada y luego cambiaron de obispo sí ahí hay todo un entramaje bien fuerte pero sí es Dios no es mire que finalmente no se cumple en ese momento lo de Lino pero es curioso curioso como Dios actúa pero Lino Lino es un testigo de la obra de Dios pero como testigo al mismo tiempo es una señal es una señal en ese camino de cómo se debe seguir a Dios y dejar a Dios ser Dios porque una de las cosas que Lino me enseñó en ese sentido fue nunca force las cosas de Dios Dios tiene un plan y uno debe aprender a desaparecer a dejar que Dios haga su plan yo creo padre que ahí es donde le cae bien el mote que el mismo Señor se lo pone el bastón de ciegos porque él no ve él no ve y el bastón de ciegos no es para apoyarse no es para golpearlo siendo golpeado por otros para que el otro no se golpee para que el ciego no se golpee entonces él recibió los golpes como bastón él recibe los golpes y entonces prácticamente no es aquí sigamos para allá y con unos cuantos golpecitos sin escaparse de ese par de golpes porque usted ve un ciego eso es lo que hace el ciego va pegando va pegando con el bastón o sea el bastón es el que recibe los golpes entonces como guía espiritual es ok listo no es por aquí pero sigamos sigamos viendo por dónde o sea aquí nos topamos sigamos me llama mucho la atención en eso porque va es como la característica que usted está mencionando la otra cosa que me impactó fue cuando dijo vino el papá porque le pidió la bendición eso y él siendo laico y bueno usted lo sintió como un hombre de Dios y fue como fue como una confirmación de ese doble rol o ese rol complementario ¿no? este y y me imagino que del 90 que es donde estamos ahorita al si no si no estoy equivocado usted se ordenó en el 97 97 entonces pero en el 96 me ordenaron diácono y ahí pasó un acontecimiento muy simpático y en ese lapso Lino era el guía espiritual si Lino es ese tipo de personas en la historia que nunca figura como tal pero lo es él es como decía el presidente de Coca-Cola alguna vez que le preguntaron dicen que Coca-Cola es la la cola más el refresco más más importante del mundo la primera y entonces él decía dice inteligentemente no no es la primera es la segunda entonces le preguntan ¿y por qué dice eso? dice porque todo el mundo cuando llega a un lugar pregunta ¿hay tal refresco? y le dice no, no hay y entonces después dice ah, entonces denme una Coca-Cola Lino era esa persona que yo personalmente nunca miraba de primera en muchos aspectos pero que al final muchas cosas encontraban sentido en una experiencia compartida ¿por qué no era el primero? en mi caso personal porque yo siempre me he guardado de seguir personas yo siempre he buscado seguir a la persona única persona que es nuestro Señor de Cristo entonces regularmente yo no 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 hacía eso pero finalmente muchas cosas encontraban sentido en un compartir con Lino ni siquiera preguntándole ni siquiera diciendo simplemente respondiendo a un momento de compartir por ejemplo eventualmente hacían reuniones y uno iba y compartía porque la espiritualidad ya llevaba su ritmo en Bogotá la César y la Madre y nos invitaban nos invitaban a compartir y uno iba y estaba allí compartía y algo pasaba pero uno no no necesariamente uno uno y a mí así Dios actuó a través del Lino en muchas ocasiones voy a contar una que me pasó algún día un día yo estaba en una crisis ya en la vida fraterna ya estaba viviendo yo tal vez en el 92 pudo ser eso yo estaba muy chocado con muchos elementos que estaba viviendo que me estaban haciendo una confrontación muy fuerte yo estaba ciertamente incluso llorando por eso internamente no internamente ese dolor que va por dentro y Lino me había llamado para que lo acompañara a dictar un seminario en una universidad de Bogotá fuimos dictamos el seminario pero de esas cosas de que no hablamos del seminario de todo eso pero nunca hablamos de mí ni de nada yo terminé de darme paso salimos cuando íbamos bajando las gradas del edificio de la universidad donde estábamos había un paisaje pintado en la pared y el paisaje tenía un mensaje Lino se para en un momento se para en medio de las gradas me mira y me dice Lea ¿qué dice ahí? yo volteo y miro y dice no se oculta el sol definitivamente para los espíritus sedientos de luz yo leo eso y me dice nada más él no me hace sino la seña de note y sigue caminando Lino era así eso a mí esa frase mire que hoy se la recuerdo al pie de la letra no se oculta el sol definitivamente para los espíritus sedientos de luz eso sanó mi alma ese día mi dolor ¿quién hace eso? ¿qué pedagogía tan curiosa? eso 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 era lo que a mí me conmovía de Lino que era un hombre que no pretendía ser ni reemplazar a Dios ni hacer nada pero era un hombre que tenía la delicadeza y la sutileza de llevarte a Dios no perdía esas oportunidades ¿no? así lo he escuchado en Lino en ese sentido yo me imagino que él en sus momentos también debió haber sentido esa esa falta ¿no? de 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 ese de ese Fernando buscando cómo llegar en el camino hacia el sacerdocio pero que de repente se podría perder y por ahí por ahí Linito podría decir bueno aquí estoy como haciendo el reclamo ¿no? de que lo había olvidado me imagino que tuvo alguna de esas con él muchas 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 veces muchas veces incluso ya haciendo cura él él sí tenía una costumbre muy bonita y era que lo invitaba a uno a caminar con él vámonos a aventurar vámonos a tal lugar yo en ese camino fui a muchos a muchos lugares a muchos momentos con él y pasaban cosas muy lindas pero pero era un dejar actuar a Dios porque era caminar en la presencia del Señor dejando actuar a Dios en todos los acontecimientos pero es que no era que él forzara nada sino que él vivía también esa providencia amorosa de Dios en los acontecimientos en las personas en los circunstancias pasaban las cosas él se reía y decía vea el Señor el Jefe mire el Jefe lo que hizo mire el Jefe o sea él señalaba de una manera muy delicada esas acciones del Señor viviendo a la presencia del Señor entonces él tuvo muchas oportunidades en que me llamaba le voy a contar una que a usted le gusta mucho él me llamó un día y así era él yo ya era sacerdote me llama un día y me dice padre ¿cómo está? muy respetuoso y no fue muy me conoció al muchacho básicamente pero él era muy delicado padre ¿cómo está? me decía y yo bien cuénteme ¿cómo le ha ido? y me dice padre le tengo una propuesta y le digo yo que claro limito ¿qué tiene? y me dice ¿qué haría usted por salvar un alma? ¿qué haría usted padre? y yo le digo lo que sea limito lo que sea me dice ay qué bueno tenemos tiquete mañana para irnos para tal ciudad y yo le digo ¿qué? me dice sí salimos a las 5 en la mañana y yo le digo ¿en serio? y me dice sí a las 5 nos vemos en el aeropuerto pues me voy yo para el aeropuerto a las 5 de la mañana y efectivamente tenía tiquete pago todo listo y bueno nos montamos en el avión llegamos a una ciudad y al llegar a esa ciudad curiosamente encontré unas fotos de esa visita encontré las fotos de esa visita y entonces llegamos a esa ciudad y nos tenían nos estaban esperando para llevarnos a la casa donde un señor estaba casi podríamos decir en una fase terminal de una enfermedad terminal y pues estaba sufriendo toda la familia desde que llegamos nos subíamos el desayuno y todo eso llegamos muy temprano y todo el itinerario fue orar con la familia hablar con la familia todo esto estuvimos ahí toda la mañana y limo incansablemente pues como de una manera muy bonita llevando a enamorar de Dios contando testimonios hablándoles a la familia luego nos vamos a otra familia que nos estaba esperando también allá pasamos el mediodía y Lino como siempre entregándose dándose con unos amigos de él muy queridos muy queridos y luego regresamos a la otra casa donde estaban esperándonos todos porque se querían confesar comenzamos yo comencé a confesar como a las cuatro de la tarde y Lino se puso a prepararlos para la confesión en este sentido de comenzar a hablarle de la necesidad de la confesión entonces me cogieron las once de la noche confesando doce de la noche casi y Lino hablándole a esta gente y yo confesando y oiga era una cosa impresionante yo nos vamos a acostar este hombre literalmente cae como una piedra y teníamos que estar a las cinco de la mañana en el aeropuerto para regresarnos otra vez para Bogotá yo yo nunca había recibido un testimonio tan fuerte de una persona yo me detuve y me puse a pensar y dije a ver yo esto lo hago porque me metí de cura y que me manda tonto pues me metí de cura lo que soy cura y a mí me corresponde la salvación de las almas y es lo que me gusta y es lo que hago y bendito sea Dios y lo disfruto y le dedico mi vida pero este hombre este hombre es un laico es un papá es un abuelo es un abogado es un hombre que no tiene por qué estar pensando en esta cosa no vino a que le dieran plata no vino a buscar honores no vino a nada vino en virtud de una amistad de una familia que le dijo ayúdenos ayúdenos porque él lo que me dijo en el aeropuerto fue es que hay una familia que piensa que nosotros podríamos hacer algo por él vamos a ver qué hace qué hace el señor así con esa simplicidad eso fue todo lo que me dijo vamos a ver qué hace y fue impresionante porque claro yo confesé gente con años que no se confesaban fue una experiencia bellísima hubo sanación familiar hubo vino dirigió toda la oración y todo esto de la sanación familiar fue impresionante mientras yo iba confesando él iba en una experiencia de crear toda esa dinámica de reconciliación de amor con la familia eso fue volvió una fiesta en un momento en que yo estaba confesando escuchaba las carcajadas las risas llegamos a un ambiente de tristeza y ya ahí eran risas de todo y yo decía Dios mío este hombre de tan temprano mire las horas que son gastándose ¿por qué? ¿por qué? y eso me dio la gran lección de mi vida ese es un hombre convencido de que salvar un alma implica él decía una frase muy bonita que a mí me marcó siempre decía es mejor gastarse por algo que conservarse por nada y este vino era un hombre que se gastaba se gastaba se cansaba y esa fue la gran lección del vino el enseñarme a asumir las empresas de Dios con simplicidad si alguien te dice ayúdame es porque te necesita y vamos bueno ¿qué les pareció? hermoso ¿verdad? y todavía falta una serie más de esta saga de tres ediciones hemos terminado la segunda y definitivamente nos hemos quedado con ese pequeño desenlace momentáneo pendiente así que espero hayan disfrutado este segundo programa con el padre Fernando caminando y tomándonos un cafecito un cafecito virtual con Jesús hasta pronto y todo el Gracias por ver el video.